Los Pampers para Club Emperadores de la Rupa ¡Nos van a matar muñecos! ¡Vámonos, buenas noches! Pania 97 Vamos a bailar sabroso esta noche Impresionante, Omar Rojas ¡Suavecito! ¡Suave! Pania, 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 pania Y el famoso ¡Sigue, Ricky, va! ¡Sigue, Ricky, va! ¡Los famosos! ¡Chicos malos, chicos malos! ¡Chicos malos, chicos malos! Esta noche, mi compadre Rocky ¡Padrino! Vamos a bailar este tema suavecito Vemos que hay mucha familia Para toda la banda de Rojani, Rojani, Rojani Para Kevin Jesús y para Same Same Vamos a bailar el tema con saxofón Para todas las bandas de Tio Fani Que ha aparecido el vecino Abril Y Sofón, yo sé Ese tema se lo quiero dedicar A mi compañía Topo Sonido Borritel ¡El topo de la impulsora! Escucha, Flaco, para que no pongas lo mismo En mi compañía Topo Sonido Borritel Ando con saxofón esta noche Y en Colombia Hasta la tarde de la mañana Y en Colombia Y en Colombia Y en Colombia Para mi fútbol de dos Domingo Boricán El topo del impulsor Y en Colombia Bárbate un poquito más Y en Colombia Y en Colombia Buenas un poquito más Escucha las lloradas de la paz Bárbate, sonido de la vida Y en Colombia Hasta la tarde de la mañana Y en Colombia Hasta la tarde de la mañana Y en Colombia Y en Colombia Y en Colombia Y en Colombia Ay, qué bendición Y en Colombia ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Que ya tiene hijos con la mania! ¡Túbole! ¡Falé de ser! ¡A la sangre! ¡Se entiende! ¡Cuándo se ha rotado nuestro amor! ¡A mueves del trámenes! ¡Debente! ¡Parte perdón! ¡Falé de ser! ¡Mente loca! ¡Las princesas son creados! ¡Y en fin hispanicá! ¡Y en fin hispanicá! ¡Cumbia! ¡Que se escucha a Filipe! ¡Y en esa persona! ¡Y en esa persona! ¡Y en esa persona! ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! Sonido Fania 97 Saludos para el restaurante Café Mitiguardo del kilómetro 92, allá en Querétaro, para el Buenio Chucho y Doña Antía Paula. Para todos los varios plus viernes, su aniversario Marcino. En esta noche, para la calle que nos acompaña, la marca de las sierras más cuacos, San Miguelito Cano, para Fabiola La Triste. Vamos a poner un tema de recuerdo en esta noche, para los oyentes de la salsa, de esos temas que se están poniendo de moda. Y también se la quiero dedicar esta noche a mi compadre Blanco, él es un amante de los temas de antaño, de esos temas de por ahí de los ochenta. Vamos a poner ese tema que se está poniendo de moda. Vamos a dedicarse a los árboles de la salsa, algo bonito, bonito para bailar, es una sonora cañonera. ¡Ya no tienes corazón! 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 ¡Atención a la letra! ¡Vamos! 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 Recordando 1988 Sonido, 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 sonido Sonido, sonido, sonido Mi alma ya es corazón Cuenta corazón, no lloré Cuenta corazón, no lloré De visada Mi alma siempre es unido, sonido, sonido, sonido Buenas noches Su vida no tiene perdón Cuenta corazón 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 Y su amor, amor, amor En vano, me van a mandar para el sol Con parte de todos, en la tierra, en la tierra El pancho, impresionante Hoy no será Para mis compadres No saben qué es de la salsa Siempre con las manos No saben qué es de la salsa No saben qué es de la salsa No saben qué es de la salsa Y su amor, amor, amor No saben qué es de la salsa Agoniza, se va Regnatando a los muertos llores No saben qué es de la salsa La china se solta Tu vida no tiene perdón Mi papá y las niñas Desalizando Hasta no Se ve a ver a los jóvenes Papito y maridosas Tu vida no tiene perdón Mi vida no tiene perdón Tu vida no tiene perdón Ay, yo y Marzo La china se solta La china se solta Esa camiseta fue mi corazón Un tema que hemos tomado toda la vida El planón está tan brillo Con un besito de amor a la esquina Sonidos y salvos, no puedes seguir Los niños de metal El planón está tan brillo Sobrecido, sobrecido Seca el regimen, seca el regimen Las otras canoteras Están llorando mil novecientos ochenta y ocho Digo para ser exactos Serás como un besito romántico O manzón Serás como un besito romántico Yo no beso, no beso, no beso No beso, no beso Las vidas serán No beso No beso No beso Impresionante Sonido Fania noventa y siete Gracias, hermosa Vamos a pasar a la del Perú Que creo que se llama Morinita Porque yo lo hago, ya se volví a buscar Los niños de metal desde la ciudad de la Púrgola ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno pues esta noche es un sonido placer Están trabajando para ustedes En esta bonita feria de Bocciani Páñez no adora a la Santa Cruz Agradecemos a toda la concesión organizadora Y a mi gran amigo como los chávez de la Mena En esta noche es un sonido Y que va de la camina Páñan, 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 páñan Y el famoso ¡Sí que me quieren paz! ¡Sí que me quieren paz! ¡Vamos a matar muñecos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos al mundo del Perú bonito! Para toda la gente que nos acompaña Esperamos como siempre y como todas las noches Que lo estén pasando de lujo Nosotros, como siempre lo gritamos Y siempre les decimos Sin ustedes, no seríamos nada Querían que los bendiga esta noche Y toda la vida Gracias por todo el apoyo Gracias por regalarnos un poquito de su tiempo Y estar aquí bailando y disfrutando Al ritmo y al cupaz de España 97 ¡Buenas noches! ¡Qué impresionante! ¡Sorreo no fue el 97! ¡Vamos a ponerle sabor al programa! El tema se llama Bonita Un éxito de la Fania Es del inmensiño ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sorreo no fue el 97! ¡Este no me se lo voy a dedicar para Antonio Y su hermosa Hilaria ¡Buenas noches! ¡Impresionante! ¡Sorreo no fue el 97! ¡Increíble! ¡No fue el 97! ¡No fue el 97! ¡Por el 97! ¡Pues lo voy a dedicar para Uranus y es el 97! ¡Sorreo no fue el 97! ¡Sorreo no fue el 97! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! Sonido Fania 97 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, buenos días, Fania. Impresionante, sonido Fania 97. Gracias, hermosa. Vamos a mandar un saludo para toda la banda de Querétaro, Pasión del Marqués, que parte del famoso Ingeniero, que nos acompaña. Vamos, vámonos con tres de lindas. Sí, parece que todavía viene el sonido destructor con unos cuantos temas. ¡Vámonos hoy! Vamos a complacer a mi gran amigo Ardilla, de San Líneas Forever, a la técnica de Ligosa. Ellas son mis lindas sin amor, que estuvieron en el aniversario de Fania 97 este pasado jueves. Allá tuvimos el amor de recibirlos en la ciudad de Puebla. En un lleno impresionante, música de todos los tipos, y bueno, un aniversario bonito, el número 21 de Fania 97. Este tema se lo desejamos a ellos. Buenas noches. Impresionante, sonido Fania 97. Y miren nada más. ¡Sabe que es un jovencito! ¡Vale a par! ¡Vale a par! ¡Vale a par! ¡Y el famoso! ¡Sigue en el marco! ¡Sigue en el marco! ¡Sigue en el marco! ¡Porque esto es mi hijita! ¡Eso es mi pasión! ¡Y hasta que leamos vecinas! ¡Siempre será! ¡De puro corazón! ¡Vale a! ¡Y salve! ¡Vale a la ciudad! ¡Y dice! ¡Vale a la ciudad! ¡Si se puede, con buzo! ¡España! ¡Saludos esta noche! ¡La cerveza corona! ¡Mirante de todo el mundo! ¡Con ceras de buzo, bachigona! ¡Del mundo! ¡Organización mamelante! ¡Aquí me aguanta por ser los dos chingales del buzo! ¡Con todo el barrio de Santa María! ¡La vida! ¡Que no ríe, maná! ¡Vale a! ¡Vale a! ¡Vale a! ¡Vale a! ¡Vale a! ¡Para mi chavito es el llamo! ¡Aquí me lo voy a estar todo! ¡A la noche se me falta todo! ¡Y Shaggy! ¡Desalifiando todo! ¡Y mi vida se llama! ¡Porque no es en la vida! ¡Es nuestra pasión! ¡Y siempre se llama! ¡La bola al corazón! ¡Aquí me aguanta por ser! ¡Vale a! 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 Salud especial para mi hermosa La checa de este hogar Sabra de los pocos Organización y en el fin Mis iguanas y tal Como siempre con la felicidad Y salen a mi organización Caballos locos Y hermanos de los fracos Tienen amor los destinos Batallí Y entre la pintada de Guachil Una pintada La maria, la pintada Patia, patia, patia Patia, patia, patia Patia, patia, patia Impresionante Y el famoso Seguirá, seguirá, seguirá Un mando para mi hermosa Yo vengo a decir Adiós señores Patia Esa noche Maravilla, Maravilla, de la muerte Barrio, fantasma Y el de México y la algo Por lo que me Y si una Dino de ventaja La vida y la agua Para si cuando no lo tienes Callejo Y el de México y la presente ¡Suscríbete al canal! ¡Antonio! ¡Y Zapata Barajó! ¡Su hermosa italiana! ¡Que me van a pagar! ¡Obrita el cielo! ¡Panamanico! ¡Que parte de Antonio! ¡Siempre! ¡Panamanía! 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 ¡Y hermanos! ¡Déjame llevar! ¡Déjame llevar! Porque nosotros no tenemos la culpa de traer el sangre ¡En la sangre! ¡Panamanía! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita lo checamos. ¡Vamos! ¡A poco de la salsa! ¡A poco de la salsa! ¡Buerba poco, chicos! ¡A menos de la salsa! ¡Siete paritas! ¡Cóplate, chicos! Lo cortó el amor Omarcito Arrita ¡Mandia! ¡Qué chulo te amo esta noche! ¡Mandia! No me entres yo deje ¡Véanlo! Vámonos a ver el último tema Soy condenador y yo le caigo Y después de ese tema viene mi comandre El sonido es destructo Era más con dos o tres de mitad Vamos a poner el éxito de La Fania Que se llama Tupo de la Hora y yo le caigo ¿Sí? ¿Para quién? 4 de octubre ¿Quién? De 2024 ¿Está la música? ¡Vamos a ver el lugar de lidiar bajo el bajo! ¡No manches! ¡Véanlo! Dice que el amor existe ¡Vámonos señores! ¡Gracias! Bueno, vamos a mandar un saludo Saludo, saludo, saludo Para ver las cosas que Deja de la mesa americana ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos hay! Madamecitos, cabecitos Moodle ¡M sabros renos! ¡M sabros renos! ¡M sabros renos! ¡M sabros renos! ¡Peregrato! ¡Esto es la fiesta! ¡Peregrato! 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 ¡Panía! 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 ¡Comencemos! ¡Panía! ¡Panía! ¡Gracias! 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 La otra aquí no le funciona men Es por poner la orejit Y no le funciona Así como Mancita se ve Chúpame su cuello Adiós Mi amigo del puente La bonita siempre le guarde el pesquetato Adiós Niños del puente El hermano y blanco El grande siempre le presenta El mario del puente Y niños del puente El Pablo Vidal ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es un arte! ¡Pretonas el chavito! ¡Pretonas el pan a base! ¡Que quien le ganó! ¡Con la gestación de Invento Lucha! ¡Con la banda de 100 discípulos! ¡Llema a España! ¡El maloso tiburón! ¡Oye! ¡Que que! ¡Es un arte! ¡Es un arte! ¡Entonces le han metido! ¡Llemetado! ¡Llemetado! ¡Mi chamaco Elia! ¡La ciudad de México! ¡Para mi compadre! ¡Antonio Max! ¡No manches! ¡Presionante! ¡Aquí a paliado! ¡Aquí a paliado! ¡Y el famoso tiburón! ¡Aquí a paliado! ¡Aquí a paliado! ¡Se van a matar! ¡Aquí a paliado! ¡Ella tiene un novio! ¡Y no le funciona! ¡Aquí a paliado! ¡Aquí a paliado! ¡Aquí a paliado! ¡Aquí a paliado! ¡Llemetado! ¡Que van a matar! ¡Mantame sin fin! ¡Siempre falta! ¡Mena Andrés! ¡Gracias! ¡Mantame! ¡Gracias! ¡Mantame! ¡Gracias! ¡Mantame! ¡Gracias! 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 Señores Asi y Otero! ¡No estamos conmigo! ¡Y el sonido del sol! ¡Ponemos los pasos de escena! ¡Nosotros nos vamos gracias! ¡Cantos los pasos! ¿Qué chulo trabajo! Saludos para Ili y Luriel, el departador de Barca de Barca del Grupo Estrellas Azul. Adelante el sonido de Splixón.